Muy buenos días, un saludo especial para todos ustedes desde Monguate o Mogotes, el nombre original es Monguate, agua que sale del boquerón de la montaña. Mogotes es un pueblo rodeado de mogotes, de montañas, de donde brota abundante agua, un pueblo rico en agua. Pues bien, desde aquí, desde la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, en la parte posterior de nuestro templo principal, los invitamos para abrirnos a este nuevo año litúrgico caminando juntos e iniciamos en este domingo la primera semana de Adviento. Adviento es preparación, va a venir, va a llegar, se acerca, como cuando alguien tiene que hacer los preparativos para celebrar un gran acontecimiento. Así la Iglesia nos invita en estos cuatro domingos a prepararnos con la corona de Adviento, con la oración, con las lecturas, ya hay pesebre, ya hay luces, árboles, todo el mundo está sacando todo para arreglar, decorar, darle un espíritu nuevo, darle un rostro nuevo a las casas, a las calles, a las oficinas, pero sobre todo dentro de nosotros haya esa preparación por el advenimiento, por la venida de nuestro Salvador. Dice la palabra hoy, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén, allá suben las tribus de Israel, según la costumbre a celebrar el nombre del Señor. Qué alegría, pues dígame, este es un tiempo de alegría, alegría, hay un, como que había estado ahí ocultica y empieza a salir la alegría, vendrán los villancicos, los coros, las guirnaldas, las luces, las madrugadas, al final del Adviento, que la alegría de Dios, la alegría, el cuarto domingo de Adviento se llama Domingo Gaudete o Domingo de la Alegría y cambiará el color morado por el rosado ese domingo, acuérdese, Domingo Gaudete o Domingo de la Alegría, permita que como el Papa Francisco nos ha insistido y ahora que caminamos juntos a vivir la alegría de la Navidad, después de estos años de recogimiento, de dificultades, de una realidad diferente, Dios nos está permitiendo otra vez encontrarnos y alegrarnos, que la alegría, que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya la gente se visita, van de la familia, van de los amigos, puede ir, hablan de la presencialidad, que esa presencia de nosotros para los demás sea de alegría y que la presencia de Dios con nosotros nos llene de alegría. Dios los bendiga.